Miles de estudiantes mexicanos salieron este miércoles a la calle en protesta contra la manipulación política y periodística. La protesta forma parte del movimiento estudiantil surgido con motivo de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. Es un movimiento en contra de los medios de información manipulados, que no hay veracidad en ningún periódico. Tratan de manipular las cosas a su favor, a favor de muchos partidos políticos, lo cual no está bien. Pero más que nada es eso, no somos intolerantes, nada más queremos verdades, queremos sinceridad, somos un pueblo y no puede ser que nos manipulen de esa manera. Esto no es un movimiento electoral, esto es un movimiento social, esto es un movimiento que va muchísimo más allá de las elecciones. Llegar a las elecciones ganará quien ganará y nos tendrá que escuchar porque no nos vamos a callar. Las protestas estudiantiles se repitieron en las principales ciudades del país, en un movimiento que algunos ya han bautizado como la primavera mexicana. Las protestas estudiantiles se repitieron en las elecciones.